Hola que tal, soy Alvaro Manuel Conrado, solo tenía 15 años y me mataron Ceredo no eran mis sueños, pero así me lo asignaron Con mal encuello y después de sangrado Me llevaron a muchos hospitales, pero fue en vano en no atender Así también están matando Quería conmiguita arrabiar por el mundo Pero destruyen mis sueños en segundos ¿Cómo es que puede un gobierno ser tan bruto? De poner a pelear la nación, qué absurdo Sepanlo bien, qué delincuente no era Si salía era por defender mi bandera Porque mi patria no es una patria cualquiera Aunque mi patria me decía que no fuera Sentía que tenía que ayudar como sea Aunque al final no salió todo a mi manera Llovía malas, no había por donde saliera Pero es hoy, aunque así no lo pidiera Aunque así no lo pidiera Hola papá, no sabes cuánto te extraño No llores más, que siempre estaría a tu lado Cuida mamá y también a mis hermanos Tú sabes bien cuánto los amo Quería conmiguita arrabiar por el mundo Pero destruyen mis sueños en segundos ¿Cómo es que puede un gobierno ser tan bruto? De poner a pelear la nación, qué absurdo Sepanlo bien, qué delincuente no era Si salía era por defender mi bandera Porque mi patria no es una patria cualquiera Aunque mi padre me decía que no fuera Sentía que tenía que ayudar como sea Que al final no salió todo a mi manera Llovía malas, no había por donde saliera Pero es hoy, aunque así no lo pidiera Aunque así no lo pidiera Quería conmiguita arrabiar por el mundo Pero destruyen mis sueños en segundos ¿Cómo es que puede un gobierno ser tan bruto? De poner a pelear la nación, qué absurdo Sé mal o bien, qué delincuente no era Si salía era por defender mi bandera Porque mi patria no es una patria cualquiera Aunque mi padre me decía que no fuera Sentía que tenía que ayudar como sea Que al final no salió todo a mi manera Llovía malas, no había por donde saliera Pero es hoy, aunque así no lo pidiera Aunque así no lo pidiera Aunque así no lo pidiera Nuestra gran Ito Llovía malas, no había por donde saliera ¡Muchad�! Muchaditos lo que hicieron más Muchaditos lo que hicieron más